Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Dicen más gracias por estar aquí en un video más. El día de hoy les cuento que les traigo un haul de ropa que estuve recibiendo de la tienda de Shein, que ustedes saben que es una tienda muy bonita, muy famosa acá en YouTube, y en Instagram y en TikTok también, por todos lados. Yo creo que muchas personas ya conocen a Shein, que es una tienda donde tú puedes encontrar ropa de una gran variedad de estilos, tallas, tienen muchas colecciones, y no solo ropa, sino también artículos para el hogar, como para la cocina, para la casa, para decoración, para la cama, para tu recámara. En fin, tienen muchísimas cosas muy interesantes para nosotras que somos amas de casa. Así es que el día de hoy yo les voy a estar mostrando lo que estuve recibiendo para este mes de enero. Un poquito tarde ya el video, como siempre. Un poquito tarde el video, como siempre, pero espero que les gusten las prendas que les voy a estar mostrando en el video del día de hoy. Ok, voy a comenzar por esta, que es una de mis favoritas. La verdad es que quiero que ustedes me la vean. No me la había puesto hasta hoy. Quiero que ustedes me la vean. Ahorita se las puse en una publicación en Instagram, y quiero que vean ustedes lo cómoda que se mira. Es así como, es así flojita. Es de la línea de Glove Mode, que es ropa para hacer ejercicio. Pero esto es, parece que no ando nada puesto, literal. Es demasiado suavecita. La estoy ordenando en blanco, porque yo casi no tengo ropa blanca para hacer ejercicio. No solo para hacer ejercicio, sino que en general para andar en la casa. Esta es manguita caída, como ustedes pueden ver. Es manguita larga. Y está como abierta. Es como abierta de la parte de atrás. Ahí les voy a estar dejando el estilo de la parte de atrás. Ahorita la ando con un jogger, que también es de Shein. Ando lo más cómoda del mundo. También les quiero mostrar estas pantunfras, que son las que ando. Porque me encanta ahorita en el tiempo de invierno. Ahora está haciendo bastante frío acá en Texas. Entonces, a mí me gusta mucho andar el piecito así como calientito. Y esas están súper bonitas. La verdad es que me sorprendieron, porque parece que ando en calcetines. Me gusta mucho para andar acá en la casa. Eso sí, esta no es suela, sino es un material mucho más blandito que la suela. Entonces, no las utilizo para salir. Obviamente, solamente para andar acá en la casa. No las puedo llevar al patio, ni acá enfrente, nada. Porque si no, se me arruinan. Voy a continuar mostrándoles estas... ¿Cómo se llaman estas? Estas... Como estos moldecitos que yo estuve ordenando para poderle hacer a My Lenny pancakes o sándwiches. Cortárselos en formas, en este caso, de mariposas. Miren, son unas mariposas. A ver si la cámara me hace el favor. Ahí está. Son unas maripositas. Vienen en diferentes tamaños. Vienen unas más grandes, unas más pequeñas. Y vienen cinco en el paquete. Y la verdad... ¡Ay! Y la verdad es que están súper bonitas. No las he utilizado, pero ya me urge utilizarlas. Quizás hoy que venga May le voy a cortar el sándwich en forma de mariposa y ella se va a sorprender. Ahora sí, voy a continuar mostrándoles la ropa. Ya les mostré esta y ahora les quiero mostrar esta otra blanquita que este es un suétercito bastante bonito. A mí me estuvo llamando mucho la atención porque como ustedes van a poder ver ahí, está con estrellitas. Y pues se siente muy bonita la tela porque tú puedes sentir ahí las estrechas. Estos son de los que quedan largos, pero traen este como elástico acá abajo. Bueno, no es elástico, sino que traen esta como franja acá abajo para que el suéter se vea como caídito. Como caído, no sé cómo explicarlo, pero cada vez voy a estar dejando una foto de cómo me estuvo quedando. Bueno, les quiero contar que sí, como les digo, varía esta ropita y ya me la puse porque no la pude esperar a estrenar. Y miren, esta qué chula está. Esta es así como blanquita, súper básica. Estuve pidiendo bastante ropita blanca o no, bastante, creo como tres o cuatro prendas blancas porque casi no tengo blanco. Yo casi siempre pido colores así como súper azul, morado, rojo, rosado, gris, pero blanca casi no tengo. Entonces en esta ocasión estuve utilizando mucho esa paleta de colores que es el blanco. Y miren, esta me encantó porque es de esas camisitas suavecitas. Ahí ustedes en la cámara van a poder ver y apreciar que es una tela así como de peluchito, súper, súper bonita, súper cómoda. Es de la que trae así como una cinta en la manga y hace que se vea como más abombachadita. Súper linda. No está tan larga, pero tampoco es crop top, pero esta blusa está súper, súper bonita. Ok, ahora les voy a mostrar este vestido, que este vestido es de la línea de Emery Rose. Ellos tienen ropa súper bonita y casi toda es así como de algodón y de un estilo como bastante flojo. Este me gusta porque trae manga, bolsas, y es manga larga, pero trae bolsitas. Es largo, largo, te llega como hasta los tobillos y es así, abierto. ¿Qué digo? Flojo, flojito. Es como un corte A. Trae ahí sus bolsitas. Está súper lindo como para ponerte con un collar. Si te gustan esos collares largos que son como... Lo puedes poner como color turqués en collar o darle como un pop-up de color. También con un cinturón. Se mira bastante bonito. Yo lo sube que los hacemos en cinturón porque a mí me gusta verme así como bastante floja, relajada. Me encanta, la verdad, este tipo de ropa. Me gusta mucho. Entonces, pues sí, este es uno de los que yo estuve pidiendo, de los que ya me puse, como les digo, para un baby shower. Bueno, este es un poquito, como les digo, más casual. Creo que toda la ropa que estuve ordenando, que estuve recibiendo en esta ocasión, creo que toda la ropa que estuve recibiendo en esta ocasión es así como más casual. Y esta, miren, está súper bonita. Es así también básica, con sus manguitas largas, su cuello redondo. Es manguitas largas, cuello redondo. Y también esta está de largo, está igual, larguita, súper bonita. Es así, como les digo, súper básica, súper casual para que tengamos ahí en el guardarropa y nos saque de cualquier apuro que podamos utilizar también acá en la casa, ¿por qué no? Ahora les voy a mostrar esta otra, que miren, esta yo ya la tengo en color azul y es una de mis favoritas. La verdad que la color azul me encanta porque es un azul como oscuro, bien bonito. Y esta también está súper bonita porque es un color así como beige. Y trae también ahí los botoncitos, que son cafecitos. Entonces es el mismo estilo, básicamente, y la tela súper suavecita, súper cómoda. Me gusta de estas que la manga queda bastante apretadita, pero es floja. Entonces está súper bonita. Esta también es en talla M. Creo que todos los que les he mostrado es en talla mediana. El color también me gustó. No sé si tendrán de más colores, pero si tienen de más colores, yo creo que... ¿Por qué no? Estaríamos pidiendo más de estas. Ok, y ahora les voy a mostrar esta, que esta estuve ordenando con el fin de poder utilizarla para el día de San Valentín. Y esta está súper, súper bonita. Miren, traen ahí sus perlitas en forma de corazón. Es una camisa bastante bonita. Miren, ahí está. Es en cuello V y yo la estuve probando así, en cuello V, pero también como maguita, así como maguita caída. Y la verdad es que me estuvo gustando cómo se ve de las dos formas. Es una tela no tan caliente. Es una tela bastante fresquita, que te la puedes poner en esos días que no está haciendo tanto frío. Miren, en la manga trae corazones. En la parte de atrás de la manga también trae corazones. Miren, ahí está. Ahí traen los corazones bordados. Y ahí está la manga, como no me gusta. Y ahora les voy a mostrar este. Que miren, esta chaqueta yo la estuve viendo en varios looks en Pinterest. Y la verdad es que me pareció bastante bonito el look. Y me estuve ordenando una. Es de esas chaquetas que son como impermeables y más como a bombachaditas. Y son cortas. Estas no quedan largas, sino que quedan cortas. Yo también me las estuve combinando con una de las blusas, suéteres blancos que estuve ordenando, que ya les mostré. Y la verdad es que sí está súper, súper bonito. Me gustó bastante. Me gustó el estilo, me gustó el color, me gustó el material. Está súper bonito. Es de zipper. Y como está cortita, no trae bolsas. Pero la verdad es que está súper, súper bonito. Ok, ahí está ese. Y esta otra, que esta es así como un cuello de tortuga. Es un cuello alto. Es también negrita. Es floja y es larguita. Es floja y es larguita. No está tan larga. Es un largo normal. Pero lo que me gustó de esta es el cuello. Es un cuello de tortuga o cuello alto. Y la verdad es que aunque yo no tenga tanto cuello, ¿verdad? Me gustan mucho ese tipo de camisas, ese tipo de blusas, yo no sé por qué. Y ahora les voy a mostrar este, que este es otro suetecito, así como el que les mostré el café. Pero este es más como de peluchito. Me gustó trae así como las orejitas en el gorro y está súper, súper suavecito. Ok, bueno y también les voy a mostrar esta pijama. Que esta pijama, Dios mío santo, yo la he disfrutado tanto. Miren, es un shortcito así como bien flojito. Trae ahí el elástico, trae la cintita, pero la cintita solamente viene de adorno. Porque no soca para nada. Entonces está ahí, este es el shortcito. Miren, ahí está. El largo, pues el largo de una pijamita. Y también está por acá. Déjenme les muestro. Está el top, que sería la camiseta. Es del mismo color. A mí me gustan mucho las pijamas y dormir en pijamas. Y las pijamas de Shein, la verdad es que me encantan. Me gustan porque son pijamas súper coquetas, maliciosas, pero súper bonitas y cómodas también. Entonces yo sí las recomiendo bastante. Ahí está, este es el top y la camiseta. Digo, sí, este es el top y el shortcito es el que les mostré anteriormente. Es un material bastante fresquito y también bastante cómodo para dormir. Está un poquito ajado, pero les quiero mostrar. Y es este, que es como una camiseta y ustedes lo van a ver y no van a ver como mucho sentido. Pero es un set así que a mí me gustan mucho porque les saco bastante provecho cuando son sets. Porque me puedo poner o la camisa sola, con un pantalón o legging, con un biker short. Porque esta está bastante larga y está abierta así como de los lados. Y como les digo, te lo pones con un accesorio y se ve súper bonito. Ahí está, esa es la camiseta. Y esta viene con este legging, que es también un legging negro. Y este legging negro me gustó bastante porque está bastante topadito de la punta del pie, o sea del tobillo. Entonces es como un punta de yuca. Ustedes ahí van a estar viendo mejor en el video que les voy a dejar acá de cómo me quedó. Pero miren, acá está. Este es el legging. Y otra cosita. Lo siguiente que les quiero mostrar es este hoodie, que este me encantó. Está súper bonito. Este yo ya tenía ratos de quererlo ordenar, pero siempre que lo que yo ordenaba estaba out of stock. Y les quiero decir, chicas, de verdad es de lo más sincero de mi set. Este hoodie me sorprendió bastante a mí porque hay muchas marcas así como de alto nombre que ofrecen hoodies de esta calidad, de la misma calidad, de la misma tela casi. Y a un precio muchísimo más alto. Miren esto. No sé si la cámara va a poder hacer justicia de lo bien hecho que está esto, el material. O sea, la tela es súper suavecita, súper calientita también. El estilo está súper nice. Miren, trae acá un zipper, pero solo en la parte de arriba. En la parte de adentro, miren acá de atrás, donde está el hoodie. Trae ahí como unos detalles con la marca. Ahí está. Trae unos detalles con la marca. También acá en el zipper trae detallitos con la G de la marca, de Glow Mode. Y la verdad es que a mí este me encanta. Pues nada, esas serían las 5 prendas que yo les quería mostrar de este mes. Yo espero que el video les haya gustado. Para mí es un placer siempre estar frente a la cámara y ponerme a grabar un poquito porque me gusta. Porque la verdad es que me gusta mucho. Y gracias de nuevo cuenta a Shein por hacerme parte de las campañas que yo siempre estoy lanzando. Es para mí un honor y un placer. Traerles a ustedes estas prendas y estos descuentos porque acá les voy a estar dejando mi código de descuento. Por si ustedes quieren y gustan, lo pueden utilizar con todo el placer del mundo. Y pues nada, vamos a ver si Dios nos presta vida. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Chau.